Bueno, pues buenas tardes, aquí estamos una vez más por segundo año consecutivo en el tablado de Guaynabo y siendo presente a este más nuevo evento que es apoyando la causa y organización para jóvenes y adultos con autismo severo, las raperas y curiosas y siendo siempre presentes y aquí ya vemos una pequeña presentación, pero siempre presentes, así que los exhortamos a que viernes 24, el sábado y domingo, van a estar ellos aquí presentes, así que hazte presente tú también para que puedas colaborar y puedas recuperar con esta nueva causa. Tenemos diferentes colores, tenemos las canciones actualizadas que no existen en este momento, que son los rícolos de los rícolos de los rícolos de los rícolos de los rícolos. Tenemos tanto variedades de gorras, tenemos el templo para los teléfonos, tenemos varias cosas, almendras, ceras y también tenemos las participaciones que nos han venido en este evento. Así que nos esperamos. Bueno, mi gente, te habla Rubén Mostar, desde aquí, desde la Facilidad de Guaynabo, del Mario Quijote Morales, para invitarte a que te des cita hoy, mañana y el domingo, en el evento. mañana. Muy bien. Si, si, sí. Si? Muy buenas noches, soy José Lebrón del municipio de Huaynajo, de manejo de emergencia. Estamos instalando los extintores en cada carpa, debido a que si fue un fuego o alguna emergencia, pues lo tenemos aquí disponible para los vehículos, en este caso o cualquier otra cosita. Estamos en la sala ordenando el municipio de Huaynajo, de manejo de emergencia. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estamos aquí por seguro de un consecutivo, dándole la promoción y compartiendo con la gente en fuera de las necesidades de autismo. Vengo del área, aquí viene gente de Puerto Rico a compartir, a comprar su carpa para poder consumir aquí durante tres días. Y dar a esta gente el aliento que necesitan para ellos poder hacer sus necesidades. Vengo del área de Puerto Rico. Y no pertenezco al presidente del club de autoantilación de Monterrey de Henares. Este es mi carro, mi Van One 1972. Es un 351 Cleveland. A High Output. Cuatro cambios de fábrica. Mi nombre es John Merced. Tengo un pequeño negocio que se llama Merced Racing Decals. Hago todo lo que es calcomanía para carros. Pero también hago vasos con diseño y calcomanía, como pueden ver aquí. Y se hace según lo que quiere la persona. No necesariamente un diseño específico. Si el cliente quiere algo diferente, se puede hacer también. Se trabaja así. Correcto. Buenas tardes. Mi nombre es Florian Fiesa de Bastard Viajero. Estamos aquí con la línea de Farmacin. Que viene de Turquía. Son productos 100% orgánicos. Libre de todo, metal o un paralelo que haga daño a la piel. También tenemos joyería hecha a mano. Tenemos también colección de Puerto Rico y Steel Steel. Los consiguen en la página de Facebook por Bastard Viajero. Buenas tardes. Mi nombre es Florian Silva. Llevo coleccionando desde hace 91, por ahí. Hace unos cuantos años. Y como ya tengo muchos carritos, pues decidí a la tarea de vender algunos, porque hay demasiados. Y ahí están los modelitos que hay diferentes tipos de modelos. Eso está bien a la moda ahora. Y a mí me he conseguido al 6.895081 con 787. En principio, viva el Tupay Alto. Si se las prefieres. Buenas tardes. Mi nombre es Julia González. Tengo una línea actualmente de carteras que ya se van a mano. En principio, como pueden ver, ya está el caminillo. Son diseños exclusivos. Todo hecho aquí en Puerto Rico. Con los regulamentos de uno que pito. lo que me parece que es muy difícil. Aquí, mi nombre es Jennifer Pesso. Soy de Piedra. Mi compañía es Tropical Breast. Tenemos aquí, aquí, puedes encontrar los mace agidos helados. Son paletas de helados. Enrique 23 son las más secas, pero son paletas totalmente naturales. de naturales, donde frutas, una cosa más grande de esta reclamación, tiene leche añadida solamente la de coco, tenemos también la ventana de papitas, es dulce de papaya, mi numerito de teléfono es el 939-208-9303. En la tarde de hoy estoy trabajando aquí con mi mesa de lo que tiene un concepto de el intercambiable, que de cualquier pieza que puedas utilizar, le puedes cambiar el botón y con simplemente cambiar el botón, puedes crear otra pieza al momento, se llama lo que tiene. Trabajamos materiales de piel, de brillotado y fantasía fina, se puede conseguir en la página lo que tiene, y ahí puede ver más fotos de los productos que trabajamos. Buenas Buenas tardes, mi nombre es Maribel Avilés, soy la propietaria de Bebe Accents, esto es una boutique de ropa de damas, con variedad para todo tipo de precios y todo tipo de gustos, hay desde trajes largos hasta pantalones cortos y todos los precios también. tenemos mercancía nueva que nos acaba de llegar, se puede conseguir en el 787-306-7650 o a través de las cuentas de Instagram y Facebook Bebe Accents en Instagram y BebeAccents.com en Shopify. nosotros somos Galacito y somos una compañía dedicada a la venta de juguetes y carritos de colección, nosotros tenemos aquí una variedad de juguetes y de carritos de colección para los coleccionistas, estamos ahora mismo ubicados en el evento de Corazón Azul para adultos con autismo, estamos montando ahora lo que va a ser el setting de los carritos que van a ver aquí y allá en el área de los juguetes, entonces nosotros somos de Carolina, tenemos una página en Facebook, nos puede conseguir como Galaxy Toys. platos con autismo, siempre nos copy 100% de actual empresas, debe ser una de las lepas que van a ver aquí, Seugeni Station Vr이라 ya. Aquí está aquí, lo que tiene en brotación. Hey! feed ¡Gracias!